Hola amigas y amigos, bienvenidos a Rincón de Bonisca. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has dado tu ducha caliente? Has quedado en 20 minutos, necesitas peinarte, maquillarte, sacarte un pelo, quitarte un grano. Necesitas usar el espejo de ese baño que está cubierto de baos y no ves nada. Te voy a dar un truco para que quites ese baos en poquísimos segundos y ya puedes hacer lo que tú quieras. Y te ves perfectamente en el espejo. Let's go girls and boys. ¡A mi amo! Si te está gustando el vídeo acuérdate de darle un like y suscribirte si no lo has hecho aún, porfa, ¿vale? Y también apúntate en mi dirección de Instagram, que está por aquí abajo, para estar conectadas. Mil millones de gracias por acompañarme una vez más. Te deseo muy 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 feliz día y que te vaya todo fenomenal. Gracias, adiós. ¡Felicidad! ¡Happiness! ¡Felicidad!